Muy buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Hoy vamos a hacer algo un poquitico diferente. Estoy yo en Georgetown, aquí en Washington, D.C. y vamos a hacer un vlog hoy con el nuevo celular. Tengo ya el iPhone, el Plus y vamos a ensayar la cámara 4K. Entonces vamos a ver cómo nos va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, entonces hasta ahorita hemos grabado todo en 4K. Grabo así porque así me puedo mirar aquí. Y este, pues por lo que veo, cuando uno hace el zoom, como que se distorsiona un poco. Pero es muy normal con muchas cámaras. Entonces eso es ningún problema. Pero lo vamos a ver qué tal se ve los colores, ya cuando lo metamos en la computadora y ahí sí nos vamos a dar cuenta. Pero por ahorita voy a disfrutar de este jugo de Postmodern que queda aquí en Georgetown y tiene espacio atrás. Como para uno sentarse. También venden comida. Más que todo lo que venden aquí es raw. Entonces para aquellos que andan con el crudy. Entonces eso es muy buena opción. Porque aquí especialmente en D.C. Le diría yo que solo hay como dos lugares donde poder conseguir una comida así. Y uno de ellos es un restaurante que ustedes muchos lo vieron en uno de los vlogs. Entonces va a seguir aquí. Y va a pasar fácil. ¡Suscríbete al canal! Entonces ahorita estoy ensayando la cámara del frente y por lo visto graba bien. La ventaja es que tiende como a hacer un poco más ancho el lente. O sea que agarra más como de la cabeza, por lo menos los hombros, un poquitico hasta el pecho. En cambio, cuando uno la voltea y usa la otra cámara uno queda como así. Entonces no se ve tan mal. O sea que sirve de las dos maneras. La cámara de frente sí les puedo decir yo. Que fue la cámara que yo más utilicé. Pues porque uno puede ver si uno está en el chat. Si uno viene con alguien. Uno igual puede mirar a ver si cabe uno en el frame. En la foto. Pero hasta ahorita todo bien. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Ahorita que lleguemos. A ver qué tal va a estar lo que es este el sonido. Que esa es una de las claves de todo esto. Porque si no suena bien, por muy bonito que se vea, entonces no hace uno nada. Ahorita que se vea, entonces no se vea, entonces no se vea, entonces no se vea, entonces no se vea. Ahorita que se vea, entonces no se vea. Bueno, estoy aquí en lo que parece ser la universidad de Georgetown. Y les digo yo la verdad, amigos. Me da un miedo ver todos estos estudiantes aquí con su mochila, con libros. Bueno, ese es el futuro y uno viene de ahí. Pero uno volver otra vez de nuevo a la universidad a escuchar profesores y qué es lo que tienen que decir. Y proyectos. Y tener uno que confiar uno en el equipo de uno, que vayan a cumplir el trabajo. No. Nomás mire todo lo que lleva ella ahí. Madre mía. Volver uno a estudiar. Bueno, no se. De pronto en algún momento me motive y vuelvo otra vez. Y termino los dos años que me quedan. Para ya ser mejor dicho un nutricionista el berraco. Pero por ahorita, este... Estoy contento, mejor grabándolo este afuera sin tener que participar. Bueno, amigos, eso es suficiente para el día de hoy. Ya nos vamos de aquí. Ya estudié suficiente para un día. Le damos el último vistazo allí a la universidad. No, mentiras. Esos son dormitorios. Conocí a una persona que ve el canal. Aquí. Si estás viendo el video, hey men, ¿qué tal? Entonces, ya. Yo creo que con esto ya tenemos suficiente como para darnos cuenta si sí o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustó el video o no? Ahora, nos vamos a casa a prepararnos para el partido de Colombia con Paraguay. Que seguramente va a estar peleado porque James Rodríguez no va a poder jugar. Y esa es básicamente como que la clave de todo nuestro equipo. Entonces, vamos a ver cómo nos va hoy. Gracias. 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 San Flour. Gracias. 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 Yo también me quiero despedir. Despídase pues. Chao.